Hola amigos de la manada del señor dinosaurio, bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Resident Evil 3. Ya completamos todo en rango S y ahora nos falta el modo infierno, así que vamos a jugarlo ahora. Y para que no quede dudas lo pongo desde aquí, porque la neta si está bien perro, está bien perrísimo, perrísimo, de lo que se dice perro, 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 perro. No sé si mi nivel de jugador me alcance para soportar este modo, pero vamos a darle átomos a ver qué pedo. Yo quiero adelantar a esta madre porque no me sirve de nada. Sí, 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 bla, 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 dormidos xd, xd, ay cabrón, ya me perdí. ¿Y qué les parece? Hoy vamos a jugar con nuestro traje de los stars, está genial. ¿Cómo no se puede correr aquí en serio? ¿Qué molesto es venir caminando? ¡Abre ese perro! Aquí contestamos, viene Nemesis, corre, 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 corre. Sé que eso está siendo muy apresurado, pero prefiero adelantarlo, porque no vamos a perder tiempo, ya se saben las otras cinemáticas. ¡Uy, güey! Ya se saben qué va a pasar. Ya está grabado en el otro video, si quieren ver un gameplay más largo, pues está el otro video. Bueno, el otro gameplay, el estándar donde me lo acabo con todas las cosas del mundo. En cuatro... Aquí me llevo unas cuatro horas, más o menos. Donde lo termino en rango B, por cierto. Rango B asqueroso. Pichene, Mikey. ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Te alcanzan! ¿Puedes correr bien? ¡Qué malo, Dios mío! No seas rayos. Luego aquí vamos... Y este pinche brat. Aún se supone que iba... Si iba a correr hacia allá atrás y no hay nada. Sí, güey, sí. Miren, allá atrás no hay nada. Aún se supone que corría sin besos. Esto es un desastre tras otro. Es lo de Arklay, pero a lo grande. ¡Esperad! ¡Aquí abajo! Bueno, al fin. Ya puedo correr. Después de mil años. Qué molesto es ir a papi así normal. Pero, en fin. Diches zombies y culéis. Vamos a pegar a la izquierda porque si no, nos agarran y ya vale un mango. Ya saben, vamos a adelantar todas las cinemáticas para evitar los problemas del tiempo. ¡Corre que te alcanzo! Porque ahí viene ese zombie de atrás. Bien, vamos bien, vamos bien. ¡Uh! Aquí viene mi primer problema que es ese maldito zombie. Que siempre me está... ¡Y no! ¿Por qué me tenía que agarrar? ¡Oh, coño de la madre! Lo malo es que no me puedo curar. Ahora va a ser un problema. Porque ya estoy en peligro. Va a ser un problema el zombie de allá del... Del otro. Pero me voy para atrás y lo voy a esquivar. Así que por eso no hay problema. Ya después de eso me podré curar. En el otro. Ya, bye, bye, bye. Bye, señor. Lléguenle, lléguenle. Lléguenle, señor. Lléguenle, por favor. Abre la pinche puerta. Tenemos una gorra de aquí. Todo va a estar bien mientras ese puto no salga. Bueno, no creo que salga de ahí. Eso es todo. Vámonos a la gorra ahora sí. Ya, con eso. Ya no tengo problemas porque voy a agarrar después el pinche lanzamisiles. Y me voy a hacer... Con el pinche nemesis lo voy a hacer, caquita. Ya tengo las monadas de recuperación. Así que no debe haber problema por eso. Ya solo el nemesis me lo voy a echar aquí. ¡Uh! A la madre. Ahí viene el ropa vejero, güey. ¡Corre! ¡Es mi turno, cabrón! ¡Ole, pinche perro! ¿Qué decías? ¡Ole, me enseñó a conducir el bien diesel! ¡Ole, perro! Pero esta es cinemática, así que la saltamos. Ya nada más esperamos aquí a que nos vengas a salvar nuestro... nuestro príncipe azul. ¡Ey! ¡Caraculo! ¡Jeje! ¡Órale! ¡No le cambié el aspecto a Carlos, coño! Sigue siendo el Carlos del Resident Evil 3 original. ¡Rayos! Bueno, adelantemos la cinemática. ¡Aso! ¿Qué molesto? Estos tiempos de carga. ¿Qué pedo? ¿Vieron? ¿Puedes hacer un pinche muñequito ahí o no sé? Algo. Algo para que no... No moleste a la vista. Mira, me estoy muriendo, Carlos. Apuro, te abre. Mírame la aliste. ¡Rápido, güey! Avánsale. ¡No te he visto algo así! Pero no es un zombie. No parará hasta conseguir lo que quiere. ¿Te apuesta eso en un hombre? Para nada. Es todo tuyo. ¿Puedes caminar, güey? ¿Qué no ves que tenemos un gameplay que pasar? Soy del equipo de prevención de desastres biológicos de Umbrella. El VCS. Ajá. ¿Me dices en serio? ¿O sea, me tomas el pelo? ¡Vosotros habéis provocado esto! ¡Alto, alto! ¿De qué estás hablando? Aunque no me creas, yo voy al recubrio. ¿Tienes o no? Vamos, es por aquí. Corre, 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 corre. ¡Ey! No se vale, tú corres más rápido. Vamos, me dice, sí que corre más rápido. No sé cómo Rey que se te cae y se le adelantó. Pero bueno. Nada de lo que está aquí me interesa. Voy a seguir corriendo y caminando hacia enfrente. Nada de lo que está aquí me interesa. Vámonos a la gorra. ¡Ah, mira! ¡Qué padre! Es buena hora para que un camión de esos gigantes pase por aquí. Vamos, vamos, vamos. Sube, 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 sube. No manches, siento que me voy a quedar a medio camino. Ajá, hierba. Me voy a llevar la magnum porque me la están dando. Penedentín no necesaria. Aparte acá tengo más... Más riñoneras. Genial. Ahora vamos a llevarnos... Para empezar vamos a guardar todo este desmadre. Solo vamos a dejar el lanzavisiles. La moneda de recuperación. La moneda de defensa. Otra moneda de defensa. Y otra moneda de recuperación. Que van a estar aquí puestas. Y esto lo voy a combinar con este. Y me lo voy a fumar ahorita. Genial. Y... Hay que llevarse la ganzúa. El manual de esquive. Y... El cortocadenas. La otra hierba. Bye. Este aquí. Este aquí. Este como quiero. Ahorita me deshago de ellos. Y listo. Ni siquiera necesito llevarme esto porque... Me voy a currar en corto. Bueno, bueno, la llevo por sí. Me llegan allí y necesito recuperarme de volada. Creo que con ese mi esquive está perfecto. Vámonos a la gorra de aquí. ¡Oh, peruano! Ahora sí, perros. Esto es un speedrun. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! Eso está genial. Creo que aquí no hay nada que interesante. Vamos a ver. Yo que me acuerde no hay nada interesante. Solo balas de magnum. No, no, ahorita no los voy a ocupar. Y acá dentro había pólvora de calidad. Y este... Y que me acuerde. Un spray. Pero no creo que lo ocupe. Así que vamos a la gorra. Estos zombies. Y también los chingo. Y silazo. También los libres. Por si las moscas... Ah, por cierto. Aquí también. Se paran algunos. Es para prevenir y no lamentar. ¡Ja, ja, ja! Bueno. En fin. El chiste es correr ahora. ¿A dónde estoy yendo? Para arriba. Bueno, esas escaleras luego tengo que ir hacia allá. Así que no hay problema. Mira, mira la pistola. Pistola que por cierto no llevamos. Aquí no hay zombies en este pedazo del trama. Aquí va a haber un zombie mujer. Por cierto. Antes de que se atore. Por si las moscas. Este gordito también. Creo que aquí hay una caja. No, son balas. Acá la tengo que tirar. Vamos por lo que es la... Aquí va a haber otro. Así que vámonos de aquí. No voy a abrir esa puerta porque adentro hay zombies con el virus alfa. Así que... Bueno, con el de ese parásito. Así que... Así que se quede, la neta. La otra mugre está acá. Y acá iban las escopetas, pero no las necesito. No. Marquese. Se maldizaba que ese güey existía. Uy. Buen momento para usar la hierba. Y está bien así. Mejor así. Vámonos a la gorra de aquí. Ese vato que nada más está estorbando. Aquí hay otra granada. No sé si debería agarrarlas. Porque traigo el pinche lanzamisiles. Corre, corre. Aquí hay una hierba verde. Pero mientras voy a meter esto para que no haga espacio. Ya que los zombies que están bien muertos aquí no van a pararse. Sigo con mi camino normalmente. ¿Es para allá? Ah, no es para allá. Sí, está bien. Está bien, está bien. Vamos hacia... Hacia los daimos. Los reindemons. A lo mejor dividí este video en dos partes. ¿Quién sabe? Hay alguien aquí. Perfecto. Aunque creo que con la... Me voy a llevar este spray que está aquí. Por cierto. El Nicolai. Por acá ya no necesito ir. Voy directo hacia los perros. De pechito agárratelo. Ahí te me quedó un pendejo. No estorbe. No estorbe, por favor. Esto es un speedrun. Sáquese. 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 Pichos ambiculero. A ver. Aquí nada, aquí nada, aquí nada. Aún no puedo grabar aquí. Porque... Apenas voy con los daimos. Así que voy a tener cuidado. Me voy a llevar a estas hierbas. Este, pues ya quise abrir con esta chingadera. Ah, sí es cierto. Hay que... Quitarnos el virus. Ok. Sal, perro. Botellita de ingresos. Todo lo que digas será al revés. Órale. Pichos movimientos. Siempre salen de ahí. Y ya me tengo un camino más o menos establecido. Por si las moscas... Siempre llegan cuando estoy... Levantando esta chingadera. Púdrense en el infierno, perros. A ver, ya tengo que pasar por ahí. Voy. Traigo uno atrás. Adiós. Me llevo la hierba verde por si acaso. Y debo de recordar que por aquí está la otra. Salió después de tiempo ese güey. Mira que hay otra hierba verde. Me la llevo por si las moscas... Por si me llegaran a infectar. Fuego purificador. Mira que te dije. Ay, piche, mono. Hazme un hijo. Bueno. Lo que quiero saber ahora es dónde está esa madre. ¿Dónde está esa puta cajita? Que me falta porque sin esa puta cajita... Ah, no. Está aquí adentro. Esto es lo que estaba buscando. Ahora sí, vámonos a la gorra. Sin esa puta cajita... Voy a valer madres. Es para agarrar otro... No quiero pedos. Bueno. Ya purifique ahorita. Pero ahorita que me dé la vuelta... ¿Qué decía yo? Corre, Jill. Corre, 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 corre. Creo que aquí tengo que dar vuelta. ¡Ah, la madre! Se los va a llevar la gorra a los dos. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Uf. Puedes salir de ese infierno. Bueno, eso es lo de menos. Vamos a devolver... La corriente principal. Ya vamos a soltarle algunas cosas que ya necesitamos. Como esto, esto y esto. Me llevo la granada y lo demás. Aunque no sé qué me va a hacer ese enemisis. Bye. Aquí sí podemos adelantarle. Acá hay balas y eso, pero... La verdad no me interesa. Y ahorita vamos a plomear al Nemeth... El Nemethio. Me alcanzó a pegar, pero... No me va a... Ya vámonos a la gorra. Ya lo... Ya lo balasí. Ando bien todavía. Recibanlo de pechito. Que se estorbo. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Aquí ya nada. Vamos a la gorra. No quiero pedos. Nemesis. Ahí quédate. Corre, 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 corre. Tengo que ir a restablecer. Ese es el tren. Corre, 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 corre. ¡Ay, güey! ¡No mames! Bueno, aún estoy bien. Vamos a la gorra de aquí. Corre, 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 corre. ¡Juego purificador! ¡Coño de la madre! Coño, 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 coño. Por si llega a salir algo en la esquina. Es FA, R, A, S, A. F, A, R, A, S, A. Ya lo había hecho, pero se volvía. Y luego es 0-2, 0-3 y 0-2. Nada difícil esos puzzles. Se ha confirmado la ruta. Carlos, soy yo. He terminado de planear la ruta. Jill, eres increíble. Y dura como el acero. Vuelve a la estación. Nos aseguraremos de estar listos para partir. Sí, ya, bye. Ni te pares. Ahí quédate. Ni te pares. Corre, corre, corre. ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Ah, es un parásito. No quiero saber de parásitos ahorita. ¡Hala madre! Bueno, aquí va a salir Remesis. Hay que estar preparados. La verdad yo no lo estoy. Adiós, 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 adiós. Un placer conocerte. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. No quiero saber nada. Adiós, corre, 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 corre. Algún día lo pasaré con todas las armas, pero hoy no. No será ese día. ¡Ay! Camino equivocado. Adiós, chicos. Adiós, chicos. Y llegamos, bueno. Nos llevamos esto para abrir. Ya tenemos las gemas. La verdad no quiero nada más que la, más que la, la riñonera. Porque me va a servir para más adelante. Así que vamos poniendo las gemas. Así que no se le puede adelantar nada de esto. Esa, nada, la recibimos de ley. Este, la gema verde, pues nos da la, las armas para la escopeta. Y la roja, pues nos da, ya la riñonera. No importa en qué orden las pongas, como quiera, al final te van a dar, te van a dar todo. Sí, entonces, pues, vamos a guardar lo que no nos convence. Por ejemplo, este, no necesitaré esto. Y aquí. Y, pues, creo que aquí ya no hay, no me acuerdo si hay, no, pues ya, ya se acabó todo. Y voy a hacer mi primer guardado. Aquí. Vamos a ver qué pasa. Ya estoy aquí en la central. Ya al menos yo no tengo miedo de que si me pasa algo, ya no tengo que pasar toda la cinemática de enfrente de Nemesis. Porque sí que es molesto. Bye. Ah, sí es cierto, lo traigo atrás. ¡A la virga! Espérate, puñetas. Adiós. Corre, 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 corre. Y ahorita nos vamos a ir directo, no vamos a estar ahí dando vueltas. Espero que se haya... Que se... Al menos se haya quedado de arriba un buen rato para que no estén batallando con él. ¡Ale, perro! Corre, 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 corre. Y aquí ya no nos va a perseguir. Y ahora vamos con los Hunters. Gargill, tardas mucho. Ese es un speedrun. Acá... Acá... Acá no voy a agarrar nada, así que vamos a la gorra. Corre, 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 corre. ¡Uf! Vamos 28 minutos. Creo que puedo terminarme lo como en hora 15. Creo. No lo sé. Vamos a ver si puedo, porque todavía me faltan muchas partes. Nunca le he intentado terminarme lo así de rápido. Mira, aquí sale el Hunter Gamma. Una vez le vamos disparando. ¡Ah, no! Sale más adelante. Aquí salen los parásitos. ¡Adiós! Casi me tragaba ese estúpido. No me molestes. Ese estúpido casi me tragaba ahí. Vamos por la batería. Y vemonos a la gorra, porque ya no necesitamos nada más. Bueno, no de aquí. Ya no necesitamos nada más. Como quiera, el lanzagranadas me lo dan más adelante. Ese creo que sí lo voy a necesitar. Porque... No, no creo. No, la verdad no creo. Adiós, adiós. Ya, ya. Bye. Acá está el otro Hunter. También lo vamos a misiliar. ¿Cómo aguantan el calor? Y aguantan dos misilazos. No seas mamón. Así es mamón. Corre, 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 corre. Aquí hay otro Hunter. ¡Gam! Sus misiles debidos. Sus misiles debidos. Abrimos esta puerta. Llevamos esta batería. Nos damos la vuelta rápidamente. Por cierto, voy a ir por la otra riñonera. Ah, mira, ya puedo tirar esta madre. Voy por la otra riñonera. Ya nos vamos a la gorra. No sé para qué dios son de riñonera. Así como quiera. No voy a usarlas. Bueno, en fin. Aquí ya nada más bajamos. Escapamos de aquí. Es el edificio para el enfrentamiento con Nemesis. Arriba en la azotea. Corre. Ya vamos a Carlos, pero aquí no hay problema. Así que vámonos. Corre. Hacia arriba y es cuando Nemesis nos agarra. ¿Qué pasó? Mi amigo Nemesis. Adiós, adiós. Pues claro. Es el Nemesis. Pues tú qué pensabas, estúpida. Oye, ¿este pendejo qué? Ahí se aguantó un misilazo directo. Ahí viene ese cabrón. Corre. Vámonos. Oh, no puede ser pasible. A la madre. Si quieres correr no hay problema. A la madre. Aquí hay que salir. Aquí viene con su lanza. Ya más. El Nemesis. El Nemesis. Aquí viene con su lanza. Ya más. El Nemesis. Corre. Suena, suena, suena. A la mecha. Aquí no lo vamos a necesitar porque lo vamos a llenar de misilazos. Así que bye. A las patas. Lo siento, Nemesis, pero no. A ver cuántos misiles aguantas. Bye. Carlos, aquí Jill. ¿Me recibes? Alto y claro. ¿Estás bien? Sí. El cabrón está muerto. Y ya. Cuando dice está muerto podemos adelantar y nos subimos al camión de bomberos para ir directamente con Kendo. Y allá está la bonita comisaría a la que, por cierto, no podemos entrar. ¿Qué molesto es eso? Adiós, adiós. Qué gusto conocerlos. Hace este estúpido que... ¡Séntame! Aquí están estas cosas que, por cierto, no voy a ocupar. Hola, Kendo. Me robo tu llave. Y, por cierto, hacemos el segundo guardado antes de que pase cualquier cosa. Y bueno, chicos. Hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Estamos jugando el modo infierno. Vamos a pasarlo lo más rápido que podamos. Espero que se hayan divertido. Voy a ponerle pausa porque si no sigue pasando el tiempo. Yo creo que en el otro... En el otro grabado que haga... Pues lo voy a... Lo voy a terminar. Así que... Yo lo corto por aquí para que no se haga tan... Tan largo y ustedes puedan... Disfrutarlo. Así que nos vemos en la próxima, chicos. Espero que se hayan divertido. Les ha hablado el señor dinosaurio. Estaremos más activos estos días. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Chau! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!